Aunque venga el invierno y vuelva con el diluvio, no temas, mi ángel, me abrigaré con tu luz. Hola, estamos en OVM Radio. Yo soy Dayani Lozano y junto con Elaine vamos a pasar un tiempo que esperamos que sea de bendición. Vamos a estar hablando de mi ministerio. Soy salmista, soy empresaria y me encantaría compartir contigo un montón de bendiciones y es un honor estar con nuestra pastora Elaine. Gracias Dayani, gracias a todos ustedes. Los invitamos el próximo martes a las 8 de la noche con un programa maravilloso. ¡Nos vemos! No te dejen sola, sola como al molino, no temas, mi ángel.